Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegas de caída del cielo haciendo todo mi tristeza Pensando que era algo normal fueron que siempre mis sentimientos Pero como no la dejé de encuentrar en todo hoy Sería un igual Y lo dice arriba, pensame en ti Me la paso y me salto en ti Amor, ¿dónde estás? Quiero sentir tus labios de ti Casas de ti Me la paso y me salto en ti ¡Vamos, muy viejo! ¡Año, descuolte viejo, mamá! ¡Año, descuolte viejo, mamá! ¡Vamos, descuolte viejo, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Principes! ¡Principes!